Hoy alabamos en tu nombre, gracias Señor, gracias Jesús, gracias por tus misericordias que se renuevan cada mañana, gracias Señor, aleluya, 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 aleluya. Jacob luchó con mi ángel, lucha tú también para que la bendición que tiene para ti, no se pierda, aleluya, dígale, no te suelto hasta que no me bendiga, aleluya, aleluya, gloria a tu nombre Jesús. ¡Gracias! 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 Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!